Entre las publicaciones que tenemos hasta el momento, en la admisión anterior, ha sido una comparación de lo que nos dejaba contra lo que realmente se debe. De ahí salía esa cantidad de 283 mil 44 quefares con 8 centavos. Gracias. Sí, el señor alcalde municipal va a apoyar la respuesta. Gracias al señor Tesorero por la respuesta. Basiblemente relacionado con el tema de auditoría. Precisamente ya vino, se celebró la auditoría, mejor dicho, y esto es de manera oficial, fueron encontrados 11 hallazgos de la administración pasada. Ellos fueron citados y ellos tendrán que entregar cuentas. O sea, nosotros no podemos decir una persecución jurídica porque prácticamente estaríamos o estaría leyendo una persecución política. Y prácticamente lo que yo puedo decir es que la ley es la ley y nadie es superior a la ley. Entonces, como alcalde, no puedo, como alguien literalmente digo, pues ¿qué está haciendo el alcalde? Pues que lo, o sea, que mete a preso a ser alcalde. No. No. Ellos tendrán que entregar cuentas directamente con, o sea, con, contraloría. Entonces, este ejercicio se celebró más o menos hace dos meses atrás y el informe fue entregado hace 15 días. Entonces, son 11 hallazgos. Entonces, que ellos resuelvan su situación. Uno. Dos.